África te va, adiós ya me voy, adiós en de mí, adiós en de mí, adiós mambo panasito, África te va, adiós ya me voy, adiós hombres míos, adiós mujeres mías, adiós mis niños, adiós mis abuelos, África te va, adiós ya me voy, adiós con guaraná, llorúa casanga yo voy, adiós, llorúa casanga marín, Adiós triunfotó, adiós triunfotó, que vien tan nuevo, adiós casanga, lúdurí, chocó, Adiós yorubas, adiós lúduríes, adiós casangas, adiós chocóes, adiós oboes, adiós cális, adiós yorubas casangas lúduríes. Que me trajiste a mí, extranjero, dolor, separación, dolor, separación, ayúdurدا. ¡Suscríbete al canal!